Seguimos caminando, caminante, no hay camino, se hace camino al andar Creer es crear la visualización de una meta, es el comienzo de la ascensión de la misma Es más fácil llegar cuando sabes a dónde te diriges Todo se puede conseguir, si está en tu mente, está en tu mano Agradece lo que deseas como si ya de ello estuvieras disfrutando Dile gracias a la vida por el aire que respiras Dile gracias a la fuente por librarte de la muerte Dile gracias al sentido inconexo en el que me parapeto con mi texto perverso Más allá del tiempo en el que hemos claudicado A esta realidad salgo por el mismo camino Diez, quince, treinta minutos a pasear Eso es lo que me llevo encima Porque además el arte aleatorio que Dios extiende a mi alrededor Lo percibo con intuición, pasión y compasión El arte aleatorio que se extiende a mi alrededor Son las piezas que me dice Dios que tengo que encajar Y así veo un zarquito, un arbolito, una arboleda reseca Y así me dice Dios que me quede con la boca abierta Que siga recitando universo cuántico de probabilidad En la que nos venimos a quedar Red de algarabía, sinergia universal Por favor, téngalo un poco en cuenta Que esto ni bien ni mal El camino es difícil Se muestra dificultoso El camino cuesta, cuesta subirla, cuesta vivir, cuesta morir Todo en esta vida cuesta Y más allá de lo que pienses ¿Qué es lo que más cuesta? Lo que más cuesta de esta vida Es mantenerte a ti vivo Si tú mueres restamos Si morimos todos dividimos En esta cuesta que cuesta En la que todos a pulso concernimos Venimos a este lugar para decir que nos veníamos a quedar Sabíamos hacer dibujitos, monigotes, documentales, canciones, películas Sabíamos escribir libros También entre nuestras filas había arquitectos alistados Gente contenta Que sabía hacer parques y mundos sin soldados Todos nos vinimos a quedar en esta realidad Y de un momento a otro Algo malo iba a pasar Raúl la pata la iba a meter otra vez Pero cuantas veces A ver si os dais cuenta con crecer Que él no tiene la culpa Que no decís todas las culpas Él solo fue eje de su realidad Él le vino a decir al mundo Que se venía a quedar El soldado Caminando sobre su caballo Iba a galopante sereno y fiero Algo cansado porque el puente cuesta Pero más allá de lo que podría haber pasado Raúl le vino a decir a todos Que él era el mejor soldado Se venía a quedar una eternidad Bienaventurados los seres que a su galaxia Se vinieron a acercar Por razón de ser Teorema de Pitágoras Proporción aurea Nadie lo sabe muy bien Pero él lo descubrió Le sacó las cartas trampa a Dios Y le dijo Vale así tú juegas Ahora voy a jugar yo Voy a enseñarte mi mejor jugada Es una escalera de color Y tengo dos comodines Uno es un periquito Y el otro una foquita Tanto tiempo me suscita Tremendos mundos Que vengo a concernir A este lugar En el que ni bien ni mal Temperamento disasociado De una mente perturbada Que le vino a decir a todos Me vengo a quedar Me vengo a quedar Una eternidad Y ahora van pasando los días Día tras día Va cayendo bolsa a bolsa Mi dosis Y no me puedo quitar Y vosotros pensáis Que es fácil para mí Y que llegue adentro De mí no puedo vivir He torcido tanto El rumbo del destino Que ahora mi destino va fino Consigo todo lo que quiero No soy ningún embustero Siempre digo la verdad Me la trae al pairo Lo que piensen los demás Soy hombre bueno Me guío por instinto Casi nada recuerdo Pero sé bien lo que me ha pasado En algún altercado Nunca olvido Perdón, no, pero olvido Nunca olvido Las bonitas historias de amor Disqueras y discográficas No me quiten los vídeos No me quiten los vídeos Que lo hago por amor No me quiten los vídeos Que tengo mi mensaje Y mi mensaje Y mi mensaje Tiene un montón de pasión Disqueras y discográficas No me censuren los vídeos Estoy hasta la polla De hacerlo Y de que no lo puedan ver Mis amigos Disqueras y discográficas A ver quién representa Esta gráfica De la proyección De la historia De la humanidad La gráfica de la humanidad Está hecha en base A mi gráfica Malditas disqueras Venir de rebote Pa' tu culo Mis zapatos Come de bote Por eso querido Prescindir de vosotras Porque tengo a otras Son mentes ilustres Que no piensan tanto en dinero Venga pa'l agujero Os vais a morir todos Maldita bendición De viniste a decir al mundo Mundo, cántame con tu canción Mundo, diles a todos Que eres la perdición De aquí no vamos a salir nadie Hasta que nos arreglemos Nuestras cosas Venga, empieza hoy No le llames a ese camello Tírese yello Ponte a limpiar la casa Llámase amigo Arréglate con la parienta Dile algo bonito a tus hijos Con un sufijo Más nos hubiera valido Haberlo tenido Todo aquel día Pero no pudo ser Pero no pudo ser Lo tuvimos que dejar Para el juicio final Para el juicio final Y ahora me dicen algunas Que como tú no es ninguna Sopla el aire y fresco Estará jodiendo un poco el micro Lo doy por hecho Pero no me importa Sigo yo a lo mío Me he cogido carrerilla Ya no hay que me pare Esto es un disparate A ver quién lo hace Mejor Mejor Nadie lo puede hacer mejor que yo Que orden por culo maldición He venido a quedarme una eternidad En esta tierra que ni bien ni mal Y ahora le vengo a decir a todos Que si quieren esta noche Después del segundo sueño Y pasada la tercera pesadilla Cuando esté en el sueño Nos encontramos ahí Le dejo la semilla La semilla con la que mirar Todo tu esplendor De lo que te rodea El lugar en el que puedas estar La semilla En el sueño concebida Y esta noche me haré eterno En mi sueño Durará un invierno Podré ir a cazar de todos Os regalaré mis codernos Os contaré la verdad Que ni bien ni mal Que todo está hecho Para que sintáis El amor Y la inmensidad En este mundo sereno En el que todo puede pasar Bendita red de probabilidades Dime tu nombre ¿Cómo te llamas? Isabel se llama El amor de mis amores Hace poco conocí a Alicia Y vamos subiendo la cuesta Y vamos subiendo la cuesta Y vamos subiendo la cuesta La cuesta que cuesta Hola La cuesta que cuesta Pero le vinimos a decir a todos Chicos ya salimos del lodo Este viento me recuerda Que tengo que parar de recitar Voy entrando al pueblo La gente me conoce Pero aún se extraña Voy con mis telarañas Enrevesando a los transeúntes Que no quieren que les pregunte Les lleno de palabras Que les arañan Y luego más temprano que tarde Han de ver que soy la solución El punto de inflexión A su cuaderno de la ambición Por favor Por favor Que les habéis tenido aquí Habiendo sido vosotras algo mío Os recordaré toda la eternidad Como se recuerda un primer amor Bien lo sabe Dios que lo fuiste Me enamoré Me enamoré de todas Sin excepción Me enamoré de todas ellas Con las que estuve Con pasión y pasión Pude hacer mal de lo que hice Pero lo deshice Porque a ti mi amor Te quería encontrar Y ahora estoy otra vez Sintiendo en inconexos Pensando en reflexivo Haciendo de mi vida Un verso en el que todo esté consentido Montañas que se abren a mi paso Se cierra el ocaso Otro nuevo atardecer A ver si vienes esta noche a dormir Te estaré esperando La cama calentando Por todos esos días En los que perdimos Las oportunidades consabidas Por ello te digo mi Diosa Vamos a hacernoslo al estilo Diosa Y me pones un panteón Con uvas, cerezas y frutas Un poquito de licores Un poquito de hierba Un poquito de opio Lo que tú quieras Vida mía Será toda mía Angostura El mito de fecha Un texto ebrio Que te voy a dar A ver Hace mucho viento Y otra vez disqueras por favor No me estén seguro en la humilde No me estén seguro en la humilde Oh, tú baby Y otra vez disqueras por favor